Música Tenemos aquí en la siguiente charla de la mañana a Marta Torre, que es desarrolladora web full stack especializada en WordPress y desarrollo de aplicaciones. Actualmente trabaja como freelance y colabora junto con otras profesionales especializadas. Reivindica un mundo mejor para todos y apuesta por los estándares del software libre. Apasionada de su ciudad, Bilbao, donde podrás encontrarla montando en bici, comiendo chuletones o bebiendo estrella Galicia, que es uno de nuestros patrocinadores. Veamos que nos cuenta en su charla, que es una charla de experiencia personal. ¿Cómo hace una desarrolladora Mindundi para que le hagan caso creando contenido? Muchas gracias, Paula. Bueno, aunque me ha presentado muy bien Paula, voy a presentarme un poco. Soy desarrolladora full stack freelance en proyectos open source. Soy organizadora de WordPress Santander, porque ahora es Prince Santander, estoy metida en las iniciativas de WordPress Diversity y en la revisión de planes de WordPress. También soy una pesada de las bicis, me muevo en bicicleta y tengo un blog, esto no es poco, de movilidad urbana y movilidad sostenible, en mibicicleta.com. De redes sociales tengo Mastodon, en Twitter soy bastante más activa, en Instagram no mucho y en mi web donde escribo artículos de blog y es por lo que hoy estoy aquí para contaros un poco cómo creo estos artículos. Empezamos. Os he hecho una especie de resumen de lo que voy a dar. En primer lugar, ¿qué hago yo que no tengo ni idea, que soy desarrolladora, dando una ponencia sobre creación de contenido? Los antecedentes de mi historia como desarrolladora, el cambio de marca comercial a marca personal, cómo creo contenido, los temas a los que me dirijo y la difusión, que es para mí lo más complicado. Bueno, ¿qué hace una desarrolladora dando una charla sobre creación de contenido sin tener ni idea? Los blogs han muerto, ¿no? Esto es lo que se dice mucho. Pues yo, como soy un poco vasca, dije al revés, ¿no? Me pongo a crear contenido para mi blog, mi propio blog. Bueno, esta ponencia, quiero dar mi experiencia profesional, o sea, no os creáis nada de lo que digo porque es mi experiencia. Un caso real, me gusta dar bastantes ponencias sobre casos reales, creo que son bastante instructivos. Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? Bueno, la vida que me imaginaba cuando empecé esto de los negocios online. Una desarrolladora en la playa, de puta madre, con los pies para arriba. Esto es lo que me imaginaba cuando yo empecé a... Cuando mide de alta como freelance y tal, ¿vale? Bueno, esto es lo que conseguí como marca comercial, ¿vale? Yo tenía un estudio en la idea de que el éxito solo era un estudio con trabajadores. Yo tuve trabajadores y luego se me fue un poco la olla y dije, Yo esto es una vida demasiado tranquila y esto es lo que conseguí después, ¿vale? Yo hice al revés, ¿vale? En vez de pasar de esto al estudio y gracias, grupos, por haber conseguido esto, ¿vale? Me mudé a la otra parte del país y aquí es donde hacía mis reuniones, ¿vale? En una caja, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a contar cómo fue esto de... Para mí, qué beneficios ha tenido de pasar de una marca comercial a una marca personal. Esto es totalmente personal. No quiero ofender a nadie, ¿vale? Un tono más informal, ¿vale? Para crear contenido, a mí me costaba mucho crear contenido como marca comercial, ¿vale? Porque tenía que ser más respetuosa con todo el mundo y yo soy bastante cañera y me gustaba un tono más informal, ¿no? El esfuerzo para mí es mucho menor, ¿vale? Porque yo hablo de mí y de mi experiencia. En el caso de una marca comercial, para mí era más complicado porque tenía que hablar como más institucional, digamos, ¿vale? Entonces, me costaba muchísimo crear contenido. Luego, involucrar a menos profesionales, ¿vale? Para mí, crear contenido también suponía que haya gente que validase todo. El diseño tenía que estar un poco decente. En mi caso, como no soy diseñadora, nadie piensa que tengo que tener un diseño de puta madre, ¿vale? Entonces, para mí, involucrar a menos profesionales me ha hecho también menos carga mental también, ¿vale? Menos responsabilidades, ¿vale? Lo que os he dicho antes tiene mucho que ver con que tiene muchas menos responsabilidades. Yo, por ejemplo, tenía dos empleados y la responsabilidad es muy alta, ¿vale? En el cambio de, como marca personal, bueno, pues si no como un día tampoco pasa nada, ¿vale? ¿Vale? Y también bajan las expectativas, ¿vale? Las expectativas bajan tanto mías hacia los lectores como al revés, ¿vale? Ellos bajan las expectativas porque soy yo la que cuento mis experiencias y mis casos reales. Y ahí no hay ninguna expectativa que bajan, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo creo contenido? ¿Vale? Importante. No tengo ni idea de crear contenido, ¿vale? Esto es un poco disclaimer para que lo sepáis, ¿vale? Y no tengo ni idea de marketing, ¿vale? Son dos cosas que tengo que tener en cuenta como desarrolladora porque, bueno, pues al crear contenido no tengo ni idea de nada. Bueno, lo primero que me puse es el canal. ¿Qué canal quieres para crear contenido? Para mí el blog era lo que más tenía que ver conmigo porque me gusta mucho escribir, ¿no? Entonces, lo utilicé y empecé a segmentar qué tipo de contenido quería crear, ¿vale? Investigación, ¿vale? Cotillear a gente que sabe. O sea, como yo no tengo ni idea, pues tenía que ver qué hacían los demás, pero la gente que supiese, ¿vale? En este caso, Feli Garoe, esto es un artículo de un blog que escribió que me sirvió de mucho, ¿vale? Es muy interesante porque te cuenta un poco cómo escribir artículos y la estructura que tienes que seguir, ¿vale? Yo al principio escribía ahí unos párrafos de la leche sin títulos encabezados ni nada y con este artículo mejoré mucho mis posts, la verdad. Así que lo recomiendo. También investigué más profesionales y me vino muy bien para crear contenido, ¿vale? Luego, ¿qué hacen los otros compañeros, vale? No quería que fuese igual que otros compañeros, entonces quería diferenciarme de otros, ¿vale? Hay muchos compañeros que hacen un trabajo muy importante y muy chulo y no quería ser otra más, ¿vale? Y de qué puedo hablar si yo lo único que sé es de código, ¿vale? De desarrollo, ¿vale? Y luego, esto me lo dijo Feli, que esto fue un consejo que me dio siempre, que es reposar el contenido. A mí me pasaba mucho que estaba cabreada y me ponía a escribir en el blog y se notaba que estaba cabreadísima y soltaba ahí unas perlas de la leche. Y en cuanto reposaba el contenido, no sé, 10 días, era como, vale, ahora sí, ahora sí lo puedo publicar, ¿vale? Esto me hizo mejorar muchísimo a la hora de escribir. ¿De qué puedo hablar yo como desarrolladora, vale? Contando todo esto que os he dicho, ¿vale? Soy una quejica, ¿vale? Me quejo de todo, ¿vale? Entonces, esto era muy bueno para quejarme de cosas. Mi blog lo había utilizado un poco a modo terapia también, para quejarme de clientes, para quejarme un poco de colaboradores, qué es lo que no se debe de hacer y mis formas de trabajo, ¿vale? Me gusta escribir, esto es una parte muy importante, que me gusta escribir, aunque no tengo ni idea, pero bueno, a mí me gusta escribir, que me viene muy bien, ¿vale? 11 años emprendiendo, que creo que es bastante significativo a la hora de escribir, porque tengo experiencia en gestión de proyectos y en gestión de clientes también, ¿vale? Y hay de una cosa que hablo mucho en el blog, que es pistas para que no me contraten algunos clientes, ¿vale? Por ejemplo, esto. Este es un artículo que escribí sobre que no hablo por teléfono gestionando proyectos y ahí doy una pista de los clientes que no quiero, ¿vale? Entonces, esta es una prueba de lo que suelo escribir. Hablo mucho de mis errores como desarrolladora, porque parece que todos lo hacemos perfecto y todos somos sublimes, pero me pareció interesante contar los errores que cometo siendo desarrolladora y cómo los soluciono, ¿vale? Algunos no tienen solución, ¿eh? Opiniones profesionales. Esto me gusta mucho porque, o sea, puedes hablar de según qué cosas. Por ejemplo, yo hablo mucho de este plugin, me ha venido bien para esta cosa, ¿vale? O este plugin es un poco basurilla, ¿vale? Por no decir otra cosa, ¿vale? Y también algunas veces hablo de algún tema un poco personal, ¿vale? En el caso de mi abuela que falleció el sábado pasado y escribí un artículo para hacerlo un poco como terapia, ¿vale? Y este artículo, que nunca llegué a publicar, que también lo escribí para desahogarme un poco, ¿vale? Difusión, ¿vale? Lo importante, ¿vale? Porque si escribimos artículos de blog es para que nos escuche alguien, ¿vale? O nos lea alguien, ¿vale? Vale. En primer lugar, no hago caso a ninguna norma de ninguna red social. Es decir, eso de montar reels, hacer vídeos, que si música, que si no sé qué, no hago ni caso, ¿vale? Yo hago lo que me pide el cuerpo un poco, ¿vale? Esto es un caso, ¿vale? Yo me curro un montón, un post de la leche, no sé qué, no sé cuánto, y pongo una foto de una botella de mierda y más de 8.000 visualizaciones. No lo entenderé jamás, ¿vale? Esto me lo reteteó José Arcos. Y tal. Igual que esto. ¿Qué tal vuestro viernes? 5.000 me gustas. Bueno, pues ya está. Era un caso de una captura en la que me criticaba a un cliente, ¿vale? ¿Vale? El poder de las encuestas. Esto lo uso muchísimo y me viene muy bien. Que decían los demás por ti. Esto me ha solventado muchísimas cosas. Ya está. Artículo de blog, ¿vale? Esto, así es como creo muchas veces los artículos de blog. Tengo cuatro ideas, más o menos, y que me digan los demás qué quieren, ¿vale? Esto me parece una... Me ha servido mucho y la verdad que me ha venido muy bien. Vale. Esto también. Compartir contenido con compañeros profesionales del tema que tú piensas que les puede interesar, también me ha servido para que ellos compartan eso, ¿vale? En el caso de accesibilidad, pues siempre los comparto a Vicent y así, ¿vale? Organización, ¿vale? La organización es muy importante a la hora de crear contenido y yo me organizo esto así en el blog, ¿vale? Voy creando por tarea el artículo del blog, por categoría del post, ¿vale? Y estos son los que están hechos, pero hay una lista inmensa de los que no están. Cuando se me ocurre uno, voy poniéndolo en una lista de tareas, ¿vale? Y esto me lo dejo. Hay artículos de más de 10 horas, ¿eh? No lo digo eso. ¿Vale? Y gestionar entre el contenido programado y el natural, ¿vale? A mí me parece que nos estamos pasando un poco con todo programado y para difundirlo en las redes sociales me gusta que sea un poco más dinámico, ¿vale? Que al final de redes sociales y programas todo no tiene mucho sentido ya la red social como es, ¿vale? Y importante, los haters, ¿vale? No hacer caso y cuando les hagas caso, darles un poco de amor. Ponles un gif y ya todo ha solucionado, ¿vale? No hay ningún problema. Y con eso termino ya. Hay un término medio entre crear contenido a todas horas y no hacer nada, ¿vale? Es muy guay crear contenido, la verdad. Y nada, estas son las distribuciones y muchas gracias por todo. Tenemos un poquito de tiempo para hacerle preguntas a Marta. ¿Tenéis alguna pregunta para Marta? Fáciles, ¿eh? Fáciles, por favor. Sí, es muy fácil. Ah, vale. Bueno, yo tengo dos mini preguntas, pero así cortitas. La primera es, ¿cuál es el tipo de contenido que mejor te está funcionando, de todos los que has planteado? Y la segunda es, ¿y con tu blog atraes más a posibles clientes o a más desarrolladores de tu sector que les gusta seguirte? Vale, la primera pregunta, el tipo de contenido que mejor me funciona es todo lo que tiene que ver con ser freelance, ¿vale? La gestión de clientes o la gestión de colaboradores, por ejemplo, ¿vale? Y la segunda era, ¿qué? Ah, vale. Las dos cosas, porque yo trabajo mucho con colaboradores, entonces también me interesa mucho crear contenido para esos posibles colaboradores, ¿vale? Pero sí que es verdad que me viene mucha gente, pues, es que además yo estoy metida en 40.000 tinglados y también me vienen muchas chicas, por ejemplo, que empiezan como desarrolladoras, ¿vale? Y esto, pero casi todos son gente como nosotros, o sea, freelance, ¿vale? ¿Alguien más se anima? Aquí no. Claro, eso es. Venga, Lidia. Hola, Marta. Genial la charla, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Una preguntina, ¿cómo haces para organizarte y apañarte para generar todo ese contenido, desarrollar como desarrollas, publicar en redes sociales como publicas y encima montar en bici, hacer y deshacer, participar en todo lo que participas? Porque... Duermo poco, duermo dos horas, ¿eh? Los días para mí tienen 24 horas, ¿para ti cuántas? 25. En verdad es organización, ¿eh? O sea, yo tengo planteado, o sea, yo ahora mismo tengo planteado cuatro meses más de contenidos. Entonces, voy cre... O sea, esto lo decía antes de ponerme, ¿sabes? Hay temporadas que no puedo publicar casi nada porque tengo mucho trabajo, tengo muchos plugins que revisar, por ejemplo, ¿vale? Y entonces lo que hago es que tengo como muchos artículos ya escritos antes de publicarlos en el blog, ¿vale? Esto es lo que suelo hacer. La bici la uso todos los días porque voy al trabajo, entonces ya está, no hay más. Muchas gracias, Lidia. Yo te quiero preguntar, no sé si es una pregunta o una reflexión, ¿cuál es la importancia de la comunidad? Porque una cosa es la relación con clientes o potenciales clientes, la comunidad de WordPress en general, a nivel de España, también a nivel mundial, pero yo creo que en España especialmente es como una piña muchas veces, ¿no? Porque se va de WordCamp en WordCamp y tiro porque me toca. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunidad en este momento para tu proyecto, y para crecer y comunicar en canales digitales? La comunidad me ha hecho crecer como profesional, ¿vale? Conocer a gente que no tiene nada que ver contigo, pero a la vez sí tiene mucho que ver, que es WordCamp, me ha hecho ver otras perspectivas, entonces me ha hecho también evolucionar, ¿vale? Como profesional. Como has dicho, la comunidad de WordPress para mí es una familia, ¿vale? Cuando he tenido épocas también malas, me han apoyado todos muchísimo, y creo que eso es el poder real de la comunidad, ¿no? De apoyarnos. Si hay algún compañero que igual está pasando un mal momento de trabajo o algo, sabe que los demás vamos a apoyarle, ¿sabes? Entonces, creo que esto es como has dicho, como una familia. Vale, ¿tenemos más preguntas? Pablo. Vasco de verdad, el vasco de verdad. Felicidades, Marta, está guay que compartas tus secretos. ¿Te ha pasado alguna vez, porque a veces veo tus publicaciones, que ya sabes que nosotros no seguimos mucho, y a veces me da un poco de miedo, ¿te ha pasado alguna vez que algún cliente de estos que expones ahí una queja en redes te haya visto y luego te haya dicho, oye, ¿cómo publicas esto? ¿O se haya dado por aludido? ¿Te ha pasado alguna vez? No, porque siempre lo hago a clientes que sé que no me van a ver, ¿sabes? Lo tengo muy estudiado. A veces los hace sufrir mucho, que no sepan. Ya, ya, lo sé, lo sé. Bueno, pues yo, en línea con esto, te quiero preguntar por la experiencia de cliente, porque hay muchos clientes que, por ejemplo, valoran en el trato, ¿no?, el tema del teléfono, que está perfecto, que lo tienes claro, que tú no hablas por teléfono, pero eso te habrá generado fricciones también. Bueno, el que le gustara por teléfono, que no me contrate. Hay muchísimos desarrolladores que hablen por teléfono. Yo no, yo no, yo no. O sea, eso es como una línea roja que no voy a usar. O sea, encima yo, el teléfono es algo que no puedo con él y encima que es algo personal. ¿Sabes? Para mí es en el ámbito personal. Eso no, mi teléfono solo le tienen colegas, no, no, clientes no. Saben. Esto está encendido, sí. Bueno, hola, Marta. Bueno, dijiste lo de dejar reposar el contenido y yo quería saber si tienes alguna norma que digas, esto no voy a hablar o esto no lo voy a tal, o simplemente por sentimiento, de me apetece o no me apetece. No, 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 sí que tengo, parece que yo creo contenido y que suelto todo, pero ni de palo, ¿sabes? O sea, me corto muchísimo y es verdad que sí que tengo mis propias líneas rojas para según qué cosas, ¿vale? Es complicado atravesar la línea. A veces la he pasado alguna vez, pero sí, sí, tengo súper claro lo que quiero crear y lo que no. O sea, tengo muchos artículos de blog en el borrador que he creado que no los voy a publicar, por ejemplo. Claro, porque al ser contenido personal siempre tienes ahí eso de hasta dónde llego, ¿no? Hay un contenido personal que tiene que ver mucho con mi parte profesional, entonces eso sí que se une, ¿vale? Eso es para mí más fácil, hay una parte personal que nunca quiero contar, ¿vale? Eso sí. Yo tengo una pregunta. Antes de pasarte la palabra, mientras ellos van subiendo para acercarte el micro, dos preguntas. La primera es necesaria para la segunda. ¿En qué canales digitales estás presente? ¿Twitter? Bueno, en Twitter. ¿Twitter, el blog? Mastodon, el blog, Instagram y LinkedIn. Vale, perfecto. ¿Y solo generas contenido escrito o también pasas al vídeo? No, no, ya al vídeo nada. Ya he dicho antes que eso para mí no es. Yo tengo pánicos técnicos, así que no... Y, entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere superar el miedo a escribir o el miedo a subirse un estado? Sí, además, es muy buena pregunta porque a mí al principio me costó mucho. O sea, esto de crear contenido y enseñarlo al mundo me costó mucho al principio. Consejos es que yo no soy la idónea para dar consejos de esto porque... Pero sí es verdad que creé contenido con el que se sienta seguro o segura, ¿vale? O sea, creo que... Más cómodo. Sí, creo que al principio... Es que, claro, yo me meto mucho desmbolado, ¿sabes? Entonces, creo que empezar por algo más normalito está bien para empezar, ¿vale? Patricia. Hola, Marta. Buenas noches. Gracias por la charla. Realmente no es una pregunta, es una pequeña reflexión. Que no sé qué os pasa hoy, ¿eh? Las reflexiones. Disculpadme. Tú automáticamente te expones en redes, eres muy transparente. Me parece o me da la sensación de que tienes súper claro que a quien no le gusta cómo eres, robándole la frase a Ana, no es tu cliente. Claro, eso es. Entonces, yo me cuesta aplicármelo a mí, pero creo que es una cosa que todos tendríamos que tener súper claro. Claro, sí, sí. Es importante saber que no vas a hacer... que no puedes contentar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, para mí era como muy importante segmentar todo eso muchísimo, hacer mucho filtro para conseguir los clientes que de verdad quiero, ¿vale? Entonces, tanto en mi red social y eso, lo trabajo mucho. ¿Más preguntas? La última, ¿quién se anima? Venga, no muerdo. Hola, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy inspirador tu caso y te voy a plantear el mío porque creo que, como mismo has dicho, es al revés de lo que suele ser. Yo soy comunicadora con experiencia en marketing y empecé a estudiar programación y me siento muy cómoda ahora en este nuevo mundo. Y también quiero crear contenido, claro. Entonces, siendo la experiencia entiendo que es contraria a la tuya, que desde el desarrollo te has metido en la comunicación y lo haces muy bien. ¿Me aconsejarías algo para lograr hacer un contenido que empatice más con los desarrolladores desde el punto de vista técnico? Depende de lo que quieras conseguir, ¿vale? Si quieres conseguir que otros desarrolladores te vean, tienes que crear un contenido que, para mí, yo los artículos de blog o las cosas de desarrollo intento hablar para que la gente me entienda, ¿vale? Los desarrolladores tenemos un poco de carencia en eso, ¿vale? Y creo que a veces somos demasiado técnicos, ¿vale? Entonces, creo que hablar para personas normales, ¿vale? Es un punto inicial bastante guay para empezar, ¿vale? Súper, gracias. Me quitas presión sobre todo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla de Marta. Ahora tenemos espacio o café en el piso de arriba. Te quiero dar las gracias, Marta. Tenemos un regalito. Gracias.